Familia, me ha llegado una información que ya no sé ni cómo catalogarla. Verdaderamente hoy parecía que íbamos a tener un día algo más tranquilo, pero la información que tengo que daros es absolutamente sobrecogedora. Absoluta y totalmente sobrecogedora. Yo ya no sé ni cómo calificar a la situación geopolítica y militar que estamos viviendo actualmente en los tiempos que nos ha tocado huir. Voy directamente ya con esa información y va referida a lo que Israel intentó hacer la noche que Irán lo atacó con drones y con misiles. La verdadera historia de ese ataque de represalia que Israel intentó llevar a cabo, familia. Algo sobre lo que no se ha informado y que ahora tenemos más luz al respecto. Voy a contaros esa historia del verdadero ataque de represalia de Israel. La siguiente información que os voy a contar proviene de una fuente de inteligencia de muy alto nivel de un país de Asia. Esa información, según la fuente que la da, está más que confirmada y reconfirmada. Tras el ataque de Irán el pasado sábado, Israel optó por responder con una fuerza extrema. Y a tal fin, un F-35 israelí salió en misión de ataque cargado con una bomba nuclear. La misión del F-35 era provocar una detonación a gran altitud sobre Irán que provocaría un aumento en las líneas eléctricas de alta capacidad, paralizando la red eléctrica de Irán, además de inutilizar todos los dispositivos electrónicos. Es decir, por Israel se decidió llevar a cabo un ataque de pulso electromagnético sobre Irán utilizando una bomba nuclear. Sin embargo, algo pasó. Algo le paró los pies a Israel. Me estoy hasta emocionando contando la historia, pero es que... Bueno, cuando el F-35 israelí abandonaba el espacio aéreo jordano fue derribado por, atención, la fuerza aérea rusa. Gracias a la Federación, señoras y señores, no estamos en una Tercera Guerra Mundial por unos locos, por unos auténticos locos. Al final, todas las partes decidieron no hacer pública la verdadera noticia, lo que habría ocurrido realmente, para reducir, lógicamente, la tensión en lo que bien podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Fijaos, señoras y señores, lo que habría ocurrido realmente fue la Federación la que derribó un F-35 israelí que iba cargado con una bomba nuclear para lanzárselo a los iraníes. Estos señores no llevan al desastre. Verdaderamente estoy sobrecogido con esta información. ¿Quién la da? Bueno, pues la da uno de los mayores analistas geopolíticos que actualmente pisa en la faz de la Tierra, Pepe Escobar. Escribe en inglés principalmente, también en portugués algo menos, y en español también, se domina en español. Yo lo iba a invitar incluso a uno de nuestros directos, pero bueno, nos ha dado la ocasión. Y fijaos, un ataque con bomba nuclear. Uno de los escenarios que pedían muchas voces dentro del propio Israel. Atacar directamente con una bomba nuclear a Irán. Pero verdaderamente a mí me parece sobrecogedor. Y fijaos cómo era tal el escenario planteado que yo se lo pregunté a Juan Antonio. Ojo, Juan Antonio, estos señores, ¿bombas nucleares utilizan o no utilizarán contra Irán en caso de un ataque del país persa? Parecía improbable, pero es que estos señores demuestran una capacidad para sobrepasar lo terrorífico que, bueno, yo me quedo impresionado. Lanzar una bomba nuclear. Ahora iremos a más información que tengo al respecto, ¿no? Pero, bueno, gracias a la Federación, ¿no? Y estas historias que pocas veces se dan a conocer, pero que realmente salen a escena. Me diréis, ¿Miguel, tú confías en Pepe Escobar? Pues lógicamente, pues lógicamente, porque es una voz muy acertada en todos los comentarios que hace analíticos. Y si este señor dice esto atendiendo a sus propias fuentes, yo me lo creo, claro que me lo creo. Es más, es lo normal que hubiese pasado esto así, si me permitís la expresión. ¿Por qué? Porque vamos a analizarlo. Ojo, Israel provocó el ataque contra el consulado de Irán en Damasco precisamente para poder responder de forma abrupta contra la represalia iraníe, ¿no? Es decir, hizo todo el camino para responder violentamente contra Irán. Y ahora, al final, ¿va a lanzar simplemente unos drones de juguete contra una base aérea de Irán simplemente? ¿Has liado la que has liado simplemente para lanzar unos drones contra una base aérea? Lógicamente, no. Lo que pasa es que la federación le dijo, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Y le derribó el F-35 de mierda. Es que es verdad. Es que uno se sobresalta aquí porque es que verdaderamente estos señores, ¿qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que plantean? ¿Que nos extingamos todos? ¿Cómo hubiese tenido que responder Rusia si al aliado más cercano en Oriente Medio le tiran una bomba nuclear? Por favor, que alguien me lo diga. Pero es más, como también ponía acertadamente un comentario en la publicación de Pepe Escobar, eso explicaría también por qué un avión cisterna estadounidense estuvo dando vuelta por Irak esa misma noche, esperando seguramente que un F-35 fuese a repostar. El F-35 que fue derribado con la bomba nuclear, el F-35 israelí finalmente no pudo ir a repostar. Vaya qué pena, ¿no? Pero es más, eso también explicaría una información que incluso a mí me ha extrañado. El medio de comunicación estatal iraní, Student News Network, informa que Irán recibirá su primer lote de aproximadamente 24 cazas de superioridad aérea Su-35 de Rusia en algún momento de la próxima semana. No sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis, os lo digo yo. Rusia, pese a que Irán era su máximo socio en la región, siempre se había mantenido reacia a entregarle los Su-35 a Irán. Siempre. Es más, era un punto de enfado entre ambas potencias. Siempre había su ira y venida con los Su-35, que Rusia no se los terminaba de transferir a Irán. Y ahora, simplemente de una tacada, de una semana para otra, le va a transferir 24 cazas Su-35 a Irán. Yo, cuando he visto las noticias, me extrañé un poco. Pensé que era debido a las tensiones que estaba habiendo entre Israel e Irán, pero me pareció llamativo. 24 de una tacada, con lo que Rusia está pasando en Ucrania, que se lo envíe a Irán. Pero, claro, me plantea este escenario, que los israelíes están dispuestos a lanzarle una bomba atómica. Y es que no es que le tengas que mandar 25 o Su-35, es que le tienes que mandar allí los Su-57 directamente para metérselos en el hocico a estas señores. Y perdonadme que utilice expresiones malsonantes y cómo las tengo que utilizar, pero es que a mí esto me ennervia, a mí esto me ennervia, que estos psicópatas no llevan verdaderamente a la extinción. A la extinción. Porque vosotros imaginaros el dilema geoestratégico, geopolítico que tendría Rusia en este momento si no para el ataque. Que Israel le ha tirado una bomba atómica a tu principal aliado de la zona. Oye, pero vaya que lo reitero, que Israel ha provocado todo eso para lo mismo, para tener una excusa y lanzarle la bomba a los iraníes. Y ojo, que sea la bomba atómica para generar un pulso electromagnético contra las instalaciones nucleares, etcétera, etcétera. Pero que estos señores son capaces de tirarte una bomba atómica a tierra, ¿eh? A tierra que haga daño y con la intención de que explosione y generar el máximo de daño. Lo he dicho por activo y por pasiva, que si hay un país por encima de Estados Unidos en la tierra primero que tire una bomba nuclear, ese es Israel. Y a Israel no le tiembla el pulso. Esto es algo que ha sucedido en otra ocasión. No sé si os acordáis la historia. Como un MiG-25 soviético en el 73 tuvo que despegar de la Unión Soviética e ir, dar vueltas sobre Tel Aviv. Porque Goldamer tenía intención de atacar con bombas nucleares tanto la capital de Siria, Damasco, como la capital de Egipto, el Cairo. Esa historia ya la hemos contado. Está en Sputnik, lo podéis comprobar. Unión Soviética, MiG-25, Tel Aviv. Que no sería la primera vez que Israel tiene intención de atacar con una bomba nuclear y que tiene que ser parado por la Unión Soviética entonces y Rusia actualmente. Pero es que en aquella vez el avión israelí no despegó para atacar. Pero en estas ocasiones es que iban destinados. Es que iban flechados para atacar. De verdad, yo me entra un poco de tensión. Pero es que además, esa misma noche, esa misma noche con todo el hervor que había, que todavía lo recuerdo perfectamente, que sabéis que nos quedamos aquí hasta las tantas con la información, y esa misma noche tenían planeado ya directamente atacar en represalias. Lo tenían planeado desde un principio, familia. Y ya no solamente eso, sino qué podemos esperar, qué podemos esperar en un futuro, porque los israelíes se van a quedar con las ganas, se van a quedar con las ganas los israelíes, o van a intentar hacer lo que sea. Bueno, de primera, lo que ya se me ocurre que van a hacer es meterle más impulso a Ucrania. Bueno, desde luego, Mike Johnson, que hace una semana decía que a Ucrania no había que darle más nada, no había que prestarle más dinero. El otro día salió en una rueda de prensa tras este ataque de la Federación contra Israel, diciendo que sí, que había que darle más dinero a Ucrania. Claro, ve toda esta información y casa. ¿Quién es el que ha impedido que se desarrollen los acontecimientos en Oriente Medio? Rusia. ¿Y dónde está sufriendo más ahora Rusia? En Ucrania, pues vamos a financiarla. A Ucrania. Hasta el último ucraniano, pero vamos a financiarla. Y, ojo, esto cabe esperar que los israelíes aumente la financiación y aumente el apoyo que le están dando a Ucrania. En represalias, sobre todo, porque saben que tienen que dejar caer, tienen que ir contra la Federación. Es el gran tope que ahora mismo tiene el imperialismo en el globo. Ni China ni nada. La Federación. Y también otra información del otro día, que a mí también me llamó mucho la atención, el representante de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y el compañero Vasily Nivencia y Dmitry Poliansky se levantaron cuando iba a intervenir el representante de Israel. Y me diréis, hombre, Miguel, no es la primera vez que un representante de cualquier país en la ONU se levanta. Ya, no es la primera vez, pero que Rusia se lo haga a Israel, a mí, yo por lo menos, no lo recuerdo. Porque allí en Rusia hay muchos judíos y ya sabemos que Rusia siempre ha intentado no criticar en demasía a Israel. Y que ahora, de golpes a porrazos, se levante ante una intervención del representante israelí, a mí, por lo menos, me resultó muy, muy raro. Pero claro, como son tantas cosas las que pasan, uno ya no puede abordarlo todo, pero a mí me resultó muy raro. Ahí tenéis la publicación, el tuit de Pepe Escobar lo ha publicado también en su cuenta de Telegram. Y yo reitero, cuidado, cuidado, porque atendiendo a esto espero una intensificación muy dura en la guerra de Ucrania. Los israelíes vengativos, como son, no van a perdonárselo a la Federación. ¿Cómo pueden hacer para dañar a Rusia? Apoyando a Ucrania. Pero la Federación tiene para ellos y para unos cuantos vasallos del imperio más. Así que nada, son cosas que aún no les deja el cuerpo helado. Esa noche, la noche del sábado, estuvimos al borde de una auténtica tragedia. Y aunque se hubiese podido controlar la situación a posteriori, pese a que los israelíes le tiraron una bomba atómica a Irán, aunque se hubiese podido controlar la situación después, no hubiera ido a mayores, no sé, alguna escalada diplomática, no sé, alguna conversación de última hora. Pero, ¿qué haces tirando una bomba atómica? Es que ya no es simplemente el hecho de que todos nos extingamos, sino que le estás tirando una bomba atómica a un país. ¿Qué clase de ser humano hace eso? ¿Qué clase de demonios hace eso? Y yo no es ni los judíos ni todos los israelíes, sino los que están en el poder, porque también de allí los quieren echar a muchos de los gobernantes que están ahora en Israel. Y yo no es